Ok, this is a question. Before I continue, antes de continuar, write the date, please. Me estoy olvidando de la fecha. Today is Monday, Monday, 12th, October, 2020. Ok, recapitulando un poco, porque no había empezado a grabar. Estamos viendo structures para preguntar por cuánto tiempo hemos hecho algo. Acuérdese que estamos con present perfect. ¿Sí? How long pregunta eso. Cuando usamos how long, estamos preguntando por cuánto tiempo. ¿Sí? Por qué cantidad de tiempo, por qué periodo hemos hecho algo. Y si yo cojo el primer ejemplo, yo puedo decir, no haga nada usted. Por favor, solamente me pone atención. Cuando yo le diga copia, subraya o lo que sea. How long have you lived in this house? Por cuánto tiempo has vivido tú? O has vivido, porque ya se entiende el tú. Has vivido tú en esta casa? How long have you lived in this house? Y lo mismo que pasaba en las affirmative y negative sentences, nos vamos a ocupar de utilizar el have o el has dependiendo del sustantivo. Ok, dependiendo del subject in the sentences. For example, how long has he, por cuánto tiempo él studied for the test? ¿Por cuánto tiempo él ha estudiado para el examen? How long has he studied for the test? ¿Por cuánto tiempo él ha estudiado para el examen? ¿Sí? Esa es la manera de preguntar el periodo de tiempo que ha hecho una determinada acción. Aquí está. ¿Ha vivido? Con el have no. Have lived. Ha vivido. Have had. Ha tenido. Have studied. Ha estudiado. Have played. Ha jugado. O ha tocado en este caso. Have played the piano. Ha tocado el piano. Mire que esta vez el verbo y el auxiliar se ven divididos porque en el medio va el sujeto. Solo para las preguntas. Solo para las preguntas se destruye de esta forma el verbo. ¿Sí? How long have you, have they, or has he, or has the girl? ¿De acuerdo? Do you have any question? ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? No. No, tíquera. Ah, ok. Cualquier cosa me va diciendo. ¿De acuerdo? Ahora vamos con las answers. Las, las respuestas son sencillas porque la respuesta no es más que una affirmative sentences. ¿Sí? Que una affirmative sentence. ¿Cuánto tiempo has vivido en esta casa? Entonces, ¿cómo respondo a esta pregunta sujeto? I have lived in this house, que es lo mismo que estaba en la pregunta, for. For significa por. Eso sí, escríbale aquí. Por. En este caso significa por. Y since, que está ahí abajo, que es otra manera de contestar, significa desde. De esas dos formas nosotros podemos contestar. Y como yo cogí la primera. Yo he vivido en esta casa por diez años. ¿Sí? Esa es la manera de contestar. Subject. Auxiliary have, dependiendo del pronombre. Live in this house, que estaba en la pregunta. For, para decir por cuánto tiempo. Ten years. A long time. Espérense que no veo bien. A long time. Por largo tiempo. Por un largo tiempo. Two months. What is the meaning of two months? Dos meses. Perfect. Dos meses. Y así puedo decir cualquier expresión de números o de tiempo. Por dos meses, por dos años, por muchísimo tiempo, por poco tiempo. A long time. Por un largo tiempo. A little time. Por poco tiempo. ¿Sí? Y otra manera de contestar. I have lived in this house since last night. Por ejemplo. Yo he vivido en esta casa desde la noche anterior. O sea, recién ayer se pasó. ¿Sí? Since. Desde. Desde. Si yo digo since six o'clock, ¿qué estoy diciendo? Desde las seis. Desde las seis en punto. Si yo digo since this morning. Desde esta mañana. Desde esta mañana. Correct, Matías. Desde. Entonces podemos contestar por y decir la cantidad de tiempo. Desde. Y decimos desde cuándo. Desde esta mañana, desde ayer, desde el año pasado, etc. ¿De acuerdo? Y es una oración que tiene. Subject. Verb y present perfect. Que tiene que tener have o has. Y el complement. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Yes? Ok. Si no me dicen nada, yo entiendo que usted me está entendiendo bien. Vamos a la práctica. I am going to raise this. Let's go down. Give a house. Grammar practice. Práctica de la gramática. Pay attention, students. Hacemos pregunta. Tenemos respuesta. ¿Cuánto tiempo has estado en tu cuarto? ¿Cuánto tiempo has estado en tu cuarto? ¿En esta? ¿En esta? ¿En esta? ¿En esta habitación o en este cuarto? ¿Por cuánto tiempo has estado en esta habitación? Yo he... ¿Qué tengo que poner aquí? I have... I have... I have... Yo he estado... I have been... In this room. Yo he estado en esta habitación. Si dice esta mañana, será... For this morning o since this morning. Since this day. Since this morning. I have been in this room since this morning. Yo he estado en esta habitación desde esta mañana. Ah, no podía poner por, ¿no es cierto? Porque si no decía yo he estado en esta habitación por esta mañana. No tiene sentido. I have been in this room since this morning. Yo he estado en esta habitación desde esta mañana. Let's go down. I have known Karen. Yo he conocido a Karen. ¿Qué ir aquí? ¿Cómo digo desde? Since. Yo he conocido a Karen desde que nosotros... Desde que nosotros estamos en el colegio. I have known Karen. I have known Karen. Yo he conocido a Karen desde que nosotros estamos. We are. Es el verbo to be. Since we are in college. Desde que estamos en el colegio. Debe aprender a usar bien el verbo según lo que quiere decir. Si yo pongo being como puse arriba, decía desde que nosotros estando, estado. Y quiero decir estamos. ¿Ok? Lisa has. Lisa. ¿Cómo digo vivido? Lived. Lisa has lived. Lisa ha vivido en this city, en esta ciudad. Since or for? For. 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 Perfecto. For. Three. Wigs. Lisa ha vivido en esta ciudad por tres semanas. No puedo decir desde tres semanas. Por tres semanas. Lisa has lived in this city for three weeks. Lisa ha vivido en esta ciudad por tres semanas. Lisa has lived in this city for three weeks. Lisa ha vivido en esta ciudad por tres semanas. Rivi, atrás del Sebas Farinango está paseándose el gato. Ya se fue. Ya huyó. Vamos, let's go. My brother has drive. Mi hermano ha, y tengo que decir conducido. ¿Cómo digo conducido? Drive. Correct. Drive. My brother has drive. Mi hermano ha conducido his car, su auto, to work, al trabajo, desde marzo o por marzo. Desde. ¿Y cómo digo desde? Desde. Since. No signs. Since, March. My brother has drive his car to work since March. Mi hermano ha conducido su auto desde marzo. Ok. Number five. Kevin has lived. Kevin has lived. Left. No. Left. Ha dejado. El pasado participio de leave is left. Kevin has left. Kevin ha dejado, ha salido, o se ha ido, de casa, the house, since or for two hours. For. Correct. For. Correct. For two hours. Por dos horas. Kevin ha salido de la casa por dos horas. Ok. The phone has. The phone has. The phone has. ¿Qué me falta ahí? Ring. Ring. ¿Pero cuál es el pasado participio de ring? ¿Cuál es el pasado participio de ring? Ring. No. Ring. No. Es un, es un, eh. Rung. 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 Arg. La phone has rang five times for a lunch time. 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 ¡Sí! мотрите. Since. Dice, el teléfono ha sonado cinco veces desde el almuerzo. El teléfono ha sonado cinco veces desde el almuerzo. That is correct. No podía poner for. No podía poner yo for. Tenía que ser since. ¿Ok? Good. Go. Pero, ¿por qué no? El pasado participio de ring sería con la u. La u. Sí, claro. Ay, espera, espera, espera. Pero se dice rang, ¿ok? Thank you. Está ahí. Escribe cómo se pronuncia. Sí, tienes razón, claro que sí. Es ring, el pasado es rang con a, y el pasado participio es rang. Con u, rang, con u, rang, ¿ok? Gracias. Sí, the phone has rang five times since lunch time. El teléfono ha sonado cinco veces desde el almuerzo. Lunch time es la hora de almuerzo. ¿Ok? ¿Ok? Ready. What time is it? We are on time. Let's go down. ¿Ok? ¿Ok? Anita live in Taichung? How long has Anita lived in Taichung? ¿Quién me puede decir cuál es la pregunta? ¿Cuánto tiempo Anita y tu mamá vive en? ¿Ha vivido? Ha vivido en Taichung. Taichung debe ser una ciudad, ¿no? ¿Por cuánto tiempo ha vivido Anita en Taichung? ¿Por cuánto tiempo dice que hay que responder? Por cinco. Cinco años. Por cinco años, entonces, she. She has. Has, correct. ¿Cómo digo ha vivido? Has. Life. Live. In five years. In Taichung. ¿Ella ha vivido en Taichung? Digo, since five years or for five years? For five years. Correct. For five years. Copy, please. She has lived in Taichung for five years. Ella ha vivido en Taichung por cinco años. Por cinco años. ¿Sí? She has lived. Correcto. Tercera persona. Has. De hecho, en la pregunta de mis pocas ya nos ayuda. Ya dice has. She has lived in Taichung for five years. Correct. Number two. How long have you played basketball a long? Yeah. How long have you played basketball? ¿Por cuánto tiempo has jugado basketball? ¿Cómo respondo? Respondo. I have played basketball a long time. For a long time. For a long time. Por mucho tiempo. Por un largo tiempo. I have played basketball for a long time. ¿Ok? Yo he jugado basketball por un largo tiempo. Y la última, the last one. How long? ¿Por cuánto tiempo has Ted studied in the USA? Por cuánto tiempo ha estudiado Ted en los Estados Unidos? Y dice desde el, dice el junio pasado. Por lo tanto, ¿cómo sería? She has. Had it in the USA. Last. Since or for. 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 Por el junio pasado. Sí. Ah, ya. Since last. Jan. Since. Last. Jan. Desde el junio pasado. ¿Ok? Desde el junio pasado. Ok, students. Did you copy? ¿Copió? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, students. So, we have to finish here. Vamos a terminar aquí, ¿de acuerdo? Vamos a terminar aquí. Porque ya se acaba el tiempo. Ah, no. ¿A qué hora se acaba esta hora? A las nueve. A las nueve. Ok. Yo casi le mando antes. Since last. Jan. Somebody has questions. ¿Alguien tiene preguntas? Students. Es el momento de preguntar. ¿De acuerdo? Ya después cuando pase la prueba y me digas que yo no le había entendido, ya no tiene sentido. ¿Sí? No se olvide el sentido que tiene since y el sentido que tiene for. Y la manera correcta de utilizar el has y el have. Que le veo que ya no tiene problemas. Le veo. Vamos bien. ¿Ok? ¿Puedo pasar a la siguiente página? Yes. Yes. Sebas, ¿estudillo? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Let's go. Voy a borrar esto. And. Let me see. Ok. Vamos a parar esto hasta aquí. Vamos a trabajar solamente con su cuaderno, students. Solamente con su cuaderno. Trazamos línea donde habíamos empezado a trabajar. Traz el línea, por favor. Después del log. Ah, no. No hemos abierto todavía el cuaderno. Yo le digo traz el línea. Es que para mí, como estoy escribiendo aquí. Ok. Write the date. Escriba la fecha. Sin cerrar el libro. Escriba la fecha. Voy a compartir pizarra, ¿de acuerdo? A ver. Vean ese resto. Go, 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 go. We're here. En el cuaderno escribimos la fecha. Today is. Ay, caramba. Today is Monday. 12th, october, twenty and twenty. Esa es la fecha de hoy. Ready. Y ponemos work in class. Déjeme cambiar de color. En el centro. Work in class. Work in class. Y vamos a trabajar en base a la página 15 que acabamos de trabajar el día de hoy. Work in class. Page. Fifteen. Page fifteen. Trabajo en clase. Página 15. Vamos. Ponga. Translate. Translate. Dos puntos. Vamos. La primera, students. Fíjese en su libro. Vamos a trabajar con las tres últimas preguntas y respuestas que tenemos ahí. Para eso, copiamos la primera pregunta que tenemos en la parte B. En la parte B. ¿Cuál sería la primera pregunta? Léame, por favor. Eh, no me prende el micrófono. Cuidado. Léame, Justin, ya no es la primera pregunta. ¿Cómo quedaría la number one que usted tiene que copiar? She has arrived in Taichun for five years. No, the question first. Primero la pregunta. How long has Anita lived in Taichun? How long has Anita lived in Taichun? Copy. Vamos, al lado. ¿Qué diría ahí o cuál es la pregunta, Justin? Dicen es Anita, no Anitra. Ah, póngale Anita, por favor, si no me toca borrar todo, ¿de acuerdo? Anita lived in Taichun. ¿Cuál sería la pregunta en español, Justin? ¿Qué dice ahí? Justin Yanis. No sé. Pero no está enojado, ¿no? ¿Cómo es que no sabe algo que estamos trabajando desde el principio de la clase? Adonis Chamorro. Help me, please. ¿Cuál es la pregunta ahí? How long has Anita lived in Taichun? In Spanish. In Spanish. ¿Cuánto tiempo Anita ha vivido en Taichun? Thank you. Muy bien. Good. ¿Cuánto tiempo? Sí, también. ¿Puede decir cuánto tiempo o por cuánto tiempo ha vivido Anita en Taichun? ¿Por cuánto tiempo ha vivido Anita en Taichun? Correcta la traducción de Adonis. Let's go with the answer. ¿Cómo que daba la respuesta? Please help me. Maite Pavón. ¿Cómo que daba la respuesta? Desapareció Maite. ¿Cómo que daba la respuesta? ¿Cómo que daba la respuesta? Se fue la Maite. A ver, vamos, Jocelyn. Help me, please. She has lived in Taichun for five years. Correct. He has lived in Taichun for five years. And what is the meaning? ¿Y qué significa? ¿Ya venlo, profe? Sí, claro. Ella ha vivido en Taichun por cinco años. Correct. Ella ha vivido en Taichun por cinco años. Ella ha vivido en Taichun. ¿Por qué dice Taipo? Taipo. Listo. Ella ha vivido en Taichun por cinco años. She has lived in Taichun for five years. Copy. Perfect. That is correct. Listo. Vamos a quedarnos hasta ahí, students. ¿De acuerdo? Usted va a terminar en casita. Le queda por terminar la número dos. Ponga, terminar las tres oraciones con lápiz. Ponga para que no se olvide. La número dos. Y la número tres. Pregunta y respuesta. Copiar y traducir. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. No. Ok. So. Ahí terminamos, students. Por favor, le recomiendo a los estudiantes que están volando o están sentados y después cuando les pregunto no sabe poner más atención. ¿De acuerdo? Nos vemos el día de mañana.